Buenas noches, José del Río, te saluda, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos hablando de mañana, un día que va a arrancar, muy temprano, con anuncios económicos. ¿Qué tan necesarios son desde la política estos anuncios? Mirá, José, recién le decía un colega tuyo, ¿no? Esto como esto, crónica de una muerte anunciada. A esta misma hora, el domingo pasado, todos miramos el portón verde de Olivo porque pensamos que el presidente se juntaba con la ministra designada, su gabinete y fijaba medidas. Pasaron siete días y resulta que las medidas recién las van a anunciar mañana. Es un gobierno con un delay complicado, ¿viste? Porque mientras ellos demoran en su interna, que siempre la dirime el perónimo a los opapos, la gente vive con mucha angustia, se están viviendo momentos de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho desconcierto. Así que, ¿qué esperamos? Que el gobierno se ponga a gobernar, que en vez de andar buscando excusas, tenemos un presidente que la verdad es patético. El sábado, después de estar una semana con... Bueno, lo tenés José Luis, ahí me da vergüenza hablar del tema económico. Después de haber estado una semana con los peores números de la economía en muchísimo tiempo, esperábamos con ansiedad el discurso del presidente. Y la verdad que empezó... Es patético, lo del presidente realmente es patético. El tipo, echándole la culpa, recién lo escuchaba hablando del tema de los grupos económicos, y son los mismos que especulaban con el tema de la pandemia y ahora especulan con la guerra. Maestro, ponete a gobernar, ponete a gobernar. Es lo que te piden todos los argentinos, inclusive los que no te votamos. Ponete a gobernar porque es un espanto el gobierno. Son una máquina de buscar excusas para no resolver los problemas, o por lo menos intentarlo. Pero vos no ves ni siquiera que lo intenten, ¿viste? Viven en la interna permanente y la gente la verdad que tiene un fastidio casi casi al límite. Es exasperante la situación de la gente. Luis, cuando hablamos de lo que está pasando hoy por hoy, también la desconexión que hay a veces entre lo que está pasando en el Poder Ejecutivo y la realidad de la gente. ¿Vos creés que ahora hay un despertador en el triunvirato que está liderando el país? No, no. Yo creo que hay un real hileamiento de este proceso. Creo que Cristina desembosadamente ya tiró el biombo, ya no necesita ella enmascarar su toma de decisiones. Creo que lo de Alberto es una capitulación absoluta. Creo que lo demás es lo de siempre, un acto de especulación extrema. En el medio del caos el tipo estaba viendo qué más se podía llevar, como lo saqueó en los supermercados, el negro parado viendo qué góndola más podía manotear, como vio que cerraban la puerta, el tipo se fue sin nada. No, es un espanto. Yo no veo que los tipos están orientando el gobierno. Creo que Cristina se asustó porque vio que después de haber cacheteado a Guzmán, un terrible inútil durante 27 meses, y el tipo se fue porque es un pibe sin ninguna experiencia política. Se asustó y renunció como los adolescentes por Twitter. Creo que Cristina se asustó que le hiciera lo mismo a Alberto Fernández, que de adolescente no tiene nada, pero que podía llegar a tener una conducta de la media contagiosa. Por eso me parece que eso podría ordenar, por lo que veo y por lo que conozco el perónimo, me parece que a Cristina eso la asustó y creo que han logrado una paz que no sé cuál será el tiempo de vigencia, pero creo que esa paz permitiría que mínimamente el día de mañana empiecen a discutir algunos de los temas que los argentinos necesitamos que se discutan. Luis y José Luis, quiero compartir con ustedes un tema de Cristina Fernández, que es importante porque fue uno de los títulos sin dudas de la semana. Mirá lo que decía. Ustedes saben que esta señora, antes de ser gobernadora de la provincia de Santa Cruz, fue Ministra de Desarrollo Social. Acompañando, no voy a decir eso porque si no voy a decir que estoy queriendo revolear a algún ministro, así que no pienso repetir eso, no voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos. ¿Quién revoleó, José Luis, a los ministros? No, yo creo que tampoco haya sido Cristina la que lo revoleó. Guzmán venía pidiendo mayor poder, mayor margen de acción, y ni Cristina ni el presidente se lo dieron, ni el presidente ni la vicepresidenta se lo dieron. Yo no creo que Cristina revoleé ministros. No, sí creo que hay una guerra declarada entre el presidente y ella, y para mí me está claro por qué. Sin duda que la negociación que hubo previo a las elecciones de 2019 entre Cristina y Alberto era, vos sos candidato a presidente, pero a mí me solucionas todas las causas que tenga para no terminar presa por chorra. Y eso a Fernández se le ha complicado afortunadamente y mucho. Entonces eso no se lo perdona a Cristina, porque acá es muy simple. Todo el avance que estamos viendo sobre la justicia de parte del kirchnerismo es para que Cristina no termine presa por chorra, nada más. Luis, cuando ves que no va a revolear ministros, ¿desde qué lugar habla? Desde que no le queda mal ningún ministro para revolear, lo revoleó a todos. Diciendo con José Luis, lo revoleó a todos. Cristina hizo lo que quiso con el gabinete de Alberto, lo que quiso, desde el primer día. Lo que quiso, si no, ustedes tienen un archivo en La Nación interesante, así que repasá cada discurso de Cristina, y cada discurso de Cristina tenía que ver con una actitud puntual, concreta, y después de cada discurso, a la semana seguramente algún ministro perdió su cargo. Tengo muy presente a aquella que le decían, vos que en otros lugares, cuando hablaba de los funcionarios que en la función no funcionan, se refería a este tema. Revoleó todo el gabinete. Cristina es su estilo, es su forma, es su modo operandi, siempre hizo lo mismo. Cristina, cuando a ella hay algo que no le gusta, revolea. Revolea ministros, funcionarios, diputados, senadores. Comparto, sí, con José Luis la agenda judicial. Comparto que ahí el pacto con Alberto era vos que sos un tipo, porque eso es lo que le vendió Alberto, un tipo con absoluta llegada a los medios de comunicación y a la justicia le iba a resolver sus problemas judiciales, que gracias a la complejidad de los problemas judiciales, todavía algunos tienen algún nivel de vigencia. No obstante, no fue poco lo que hizo Alberto y lo que hizo la genuflexa justicia argentina con Cristina, le ha dado tres sobrecimientos en etapas de juicio oral y público, cosa que no he visto en 35 años de abogado penalista, no es poco. Pero claro, para Cristina casi te diría que es exiguo, porque ella pensaba llegar a esta altura de la gestión de Alberto Fernández con su situación absolutamente resuelta. Pero no revolea ministros porque no le queda más ministros por revolear, si los que quedan son todos cuatro de copa. Mencioname un ministro de Alberto Fernández, uno. No, no me hable de Guzmán, uno. Y por ahora... De Guzmán de Cafiero, digo. Moroni. No tiene ninguno. Por ahora Moroni. ¿Y qué problema de transporte ha resuelto Moroni? A ver. No, de trabajo, ¿no? De Claudio Moroni de trabajo. Por ahora es él que es el próximo... Sí, pero sí. Y si no están ni los sindicalistas en la calle. Así me encantaría ser el ministro de Trabajo si no tiene un quilombo laboral. ¿Dónde está Moyano? A ver en qué camión está durmiendo. ¿En qué hamaca paraguas ya está durmiendo la siesta varader? Así cualquier ministro de Trabajo si no tiene un solo conflicto porque los sindicalistas en la Argentina cuando gobierna el peronismo no existen. Se van a dormir una siesta eterna. O sea, claramente... O sea, mirá, ya ni me acuerdo de pensar que Moroni... Digo, vos me mencionas que es de trabajo. No tiene laburo ese tipo. O sea, realmente es un ministro que no tiene que poner el lomo porque no tiene conflictividad porque desapareció el sindicalismo en la Argentina. No hay conflictividad laboral, los salarios son maravillosos, la gente está ganando conforme al convenio colectivo, no hay ningún tipo de reclamo. Casi te diría que no necesitaríamos un ministerio de Trabajo. Eso pasa siempre en la Argentina recurrentemente en los últimos 50 años. ¿Por qué, José Luis, no hay conflictividad laboral hoy? Y esto yo te diría... El sindicalismo argentino... Yo voy a ser coherente, aunque equivocado con lo que digo, ¿no? Yo trato de ser bien cuadradito en el razonamiento. Aunque equivocado, guarda, ¿eh? Yo creo que el sindicalismo argentino ya son empresarios disimulados. Así que con Menem estuvieron calladitos porque, por ejemplo, les dio participación en todas las empresas privatizadas. Por eso todos estos sindicalistas son todos millonarios ya. Y ahora la cantidad de plata que le han dado para las obras sociales, he hecho ya de paso, digámoslo con claridad, por el otro lado y detrás de cámara hay gente de laburo que sufre como perro lo que está pasando. En Argentina hay más de 300 obras sociales sindicales y solo funcionan 10. El resto son cajas de recaudación que no le dan nada al afiliado. Bueno, estos sindicalistas están calladitos locos en parte por esto. ¿Vos se lo querés ser sindicalista hoy? Donde no le ofrecen medicina, uno tiene que gastar un mango en medicina y seguir recaudando el 6% que pagan los empresarios para obra social de los empleados y el 3% que pagan los empleados para la obra social de su sindicato, cuando hay 10 de 300 que funcionan nada más. Y guita, guita, guita por el bolsillo de ellos. Por eso están callados. Vamos a ver lo que pasa con el dólar tarjeta en la historia argentina. Después seguimos hablando de esto. Mirá. Casi 5 millones de argentinos que salieron al exterior y que gastaron la bonita suma de 4.347 millones de dólares. Se aplica entonces la percepción del 20% a la compra de paquetes turísticos, a los pasajes con destino al exterior. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que se paguen en efectivo. En ese caso va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para darle una ventaja al que está bancarizado, a diferencia del que no lo está. No introducimos restricciones a, técnicamente, lo que es la cuenta corriente, el pago de importaciones o el turismo. Si además los pocos dólares que tenemos se nos van en paseo de los argentinos, estamos en un problema enorme. El ajuste está sobre los que gastan dólares en el exterior para viajar. Este es un problema que no lo iniciamos nosotros. Del fin del gobierno de Macri no se pueden comprar más de 100 dólares por ventana. La gente tiene derecho a viajar. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Ahí estaba reflexionando. No, es muy jodido esto de que te pongan como enemigo la importación, porque eso es el viajar afuera, con la generación de puestos de trabajo. Es la historia remanera argentina, que la importación, en lugar de ser vista como una manera indirecta de producir, está vista como una cosa que destruye puestos de trabajo argentinos. Esto, en el mundo que prospera, no se dice porque no se piensa. Nosotros pensamos cosas y decimos cosas que nos llevan a donde estamos. Nosotros estamos tan mal, porque pensamos mal. No es que estamos mal porque tenemos mala suerte. Pensar que importar, que eso es un viaje al exterior, destruye puestos de trabajo argentinos, es una cosa de cavernícola. En el mundo que prospera, no se piensa así. En el mundo que prospera se piensa que vos, al importar, te dedicás en lo que sos bueno y en lo que no sos bueno lo importás. Se ve como una manera indirecta de producir. ¿Por qué indirecta? Porque vos importás en lo que sos malo, y te dedicás a lo que sos bueno, a producir energía, energía solar, agro, agroindustria, turismo. Argentina, en lugar de importar turismo, podría exportar turismo. Tenemos un país hermoso para que vengan millones de turistas a la Argentina. Tenemos que tener, eso sí, cielos abiertos para tener un montón de arelinos volando y no solamente una sola monopólica, que es un desastre como aerolínea. Luis, cuando ves lo que pasó esta semana con un derecho constitucional, como es el derecho a viajar, por ejemplo, ¿por qué crees que surgen este tipo de frases? Por lo que dice José Luis, por la ignorancia. Porque estamos llenos de funcionarios que aceptan lugares para los que no están preparados. Solamente un ignorante puede decir lo que dijo Bataki. Un ignorante. Y comparto lo que dice José Luis. Yo vengo de Córdoba. Esta Córdoba es, entre otras tantas cosas, productora de materia prima, maquinaria agrícola, agroindustria. Es una gran exportadora de turismo. Pero si los vuelos no vienen, si nosotros no generamos atractivos, Argentina tiene de los destinos turísticos más importantes del mundo, pero no lo sabemos explotar porque el Estado no te da condiciones. Cuando digo el Estado, digo los estados provinciales, municipales, porque tenemos lugares turísticos en la Sierra Chica, ahora en invierno. Son lugares paradisíacos, parecidos a los Alpes suizos, pero si no tenés gas natural, si no tenés conectividad, si no tenés vuelo, si no tenés hotelería, si los estados no invierten en ruta. O sea, solamente la necedad, la terquedad, la torpeza de nuestros funcionarios hacen que nosotros cuestionemos un derecho natural como el de salir a pasear. Fíjate, la única cosa que se le reconoce al gobierno, el tema del previaje. Fíjate vos que hoy podríamos estar nosotros generando un terrible turismo interno, un terrible turismo interno, producto de que nuestros pesos no valen para nada. Hoy en Córdoba el reclamo es, viste, lo que está pasando con Bolivia, lo que han hecho los bolivianos, acá se ha muerto un ciudadano jujeño que tuvo un accidente porque no le quisieron recibir la plata a Argentina para la ambulancia. Acá, bueno, gracias a Dios esa reciprocidad los argentinos no tenemos con nuestros hermanos latinoamericanos, pero cuando vos estás afuera te tratan así, te tratan así, nuestros pesos no valen una moneda ni siquiera en Bolivia. Ahora digo, nosotros no somos capaces de generar, simplemente salimos a maltratar y construimos frases como la de la ministra que sin haber armado su gabinete salió a hacerse conocer por todos los programas de televisión diciendo estas bolufrases monstruosas que hablan de su ignorancia absoluta para resolver temas puntuales para la que fue elegida. Yo comparto con José Luis esto claramente es un acto de ignorancia de funcionarios que claramente le queda extremadamente grande el saco. Y viniendo de una ministra de Economía es ignorancia supina, o sea la ignorancia que viene porque sos un holgazán a la hora de informarte y estudiar, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Aerolíneas Argentinas, esto fue lo que dijo, mirá. Aerolíneas Argentinas, este latiguillo que está en todo el día del déficit de Aerolíneas Argentinas, déficit que fue reducido por cierto, pero en el balance de Aerolíneas Argentinas que aún da déficit no se cuentan las ganancias de los balances de los hoteles, de los restaurantes, de las pistas de esquí, de las cataratas, de los hoteles. A ver, ¿por qué no sumamos todos los balances de las cadenas de hoteles, de los restaurantes, de los transfers, de los micros, del transporte, de todo lo que se gana? Por favor, qué mirada tan corta. A ver, no sé para qué lado dar la pregunta. Pero ¿cómo vas a decir o sugerir, como sugiere Cristina, que gracias a Aerolíneas las empresas de turismo ganan plata, los hoteles ganan plata, los transfers ganan plata? ¿Pero qué tiene que ver la gordura con la hinchazón? O sea, esta mujer está mal de la cabeza, pero no tiene nada que ver. Además, este gobierno con la cuarentena cavernícola fundió a las empresas de turismo, a las empresas de transfer, a las pistas de esquí, lo fundió todo, a los restaurantes, a los cafés, pero está todo fundido. Recién están empezando a respirar un poquito, que no sé agua, respiran oxígeno y no agua, porque está bajando un poquito el agua, recién ahora. Pero no gracias a Aerolíneas, gracias a que terminó la cuarentena. Luis, gordura con hinchazón, dice José Luis. Cuando vos escuchás estas frases, ¿qué pensás? Pero fíjate lo inteligente que era, o sea, cómo le servía Aerolíneas para llenar los tesoros y los sauces. En eso tenía una picardía increíble, ¿no? Aparecían esos dos hoteles completos, con toda la tripulación de Aerolíneas durante años para justificar sus balances, claramente. Ese tema Cristina conoce y conoce mucho. Sabe cómo utilizar los balances de Aerolíneas para que coincidan con los balances de Aerolíneas y los sauces. Es un disparate, como dice José Luis. Pero aparte le han hecho mierda a Aerolínea Argentina. Te quiero decir, yo para poder viajar a Buenos Aires, a ir a la reunión de comisión, tengo que sacar el vuelo el viernes. Porque con el tema este del monopolio que le han dado Aerolíneas y por esta destrucción de los cielos y han corrido todas las empresas y se fueron un montón de empresas privadas, que la verdad que fue un acierto. Fue un acierto, cómo no reconocerlo del gobierno anterior. Hoy para poder sacar un vuelo, lo tenés que sacar el viernes. Y yo no sé si va a haber reunión de comisión. Y no hay vuelo. Porque no hay vuelo, porque los tipos han reducido, tienen un montón de aviones parados. Como no hay competencia, los tipos se han quedado con el monopolio. Entonces, como no tienen que competir, no necesitan. No se puede hablar con tanta... Esta mujer ha sido presidenta de los argentinos. No se puede hablar con tanta lidiandad y justificar el déficit de un puñado de vagos, porque la verdad hay tipos que laburan. Pero también, como decía José Luis, hay una cúpula sindical con salarios dolarizados, multimillonaria, que decide por todos nosotros. Ellos deciden de manera monopólica qué vuelo sale, cómo y de qué...